El suceso Buenas noches a todos Buenas noches La Rioja Donde están los chayeros con las manos arriba a ver Suena En vivo El suceso Culpable o no Te quiero así Sin condición Y que te llamo Y no era yo Quien te abrazaba Dándole amor Y muerto por ti Culpable o no Dicen de mí Que ciego soy Porque tenemos La condición De que me engañas Cuando no estoy Y lléveme la piel Cuando hay amor Se quiere así Culpable o no Y no me importa que de ti me digan Que no eres fiel Que andas con él Seguí así Me importa no te Te quiero así Culpable o no Siguen amando así que si es mentira Soy muy feliz Pues te quiero así Culpable o no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Culpable o no ¿Qué tal? Culpable o no ¿Qué tal? ¿Qué tal? Culpable o no ¿Qué tal? Culpable o no Culpable o no ¿Qué tal? Culpable o no ¿Qué tal? Culpable o no Culpable o no ¿Qué tal? Culpable o no tiempo Dices buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer compara Que está soplando un huracán sentimental Acérdate, un desayuno para dos Dices buenos días, buenos días corazón Dices buenos días, buenos días corazón Buenos días corazón, pequeña guerra, luz de rendición Por la mañana, la luz, el sol Tus ojos brillan y el amor está donde tú y yo Y él ha inventado el juego del amor Que cura la barbura sin dolor Dulces buenos días, buenos días corazón Despiértate, mujer compara Que está soplando un huracán sentimental Acérdate, un desayuno para vos Dulces buenos días, buenos días corazón Dulces buenos días, buenos días corazón Y sigue, sigue, sigue toda la pieza con el suceso Y sigue, 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 sigue Noche sobre tu piel bocada De Perú está mientras que mis manos se retaban Y dulcemente apasionada Nos hicimos el amor sin pensar en nada La claridad de verano, el mar que rompe con furia El temor y el deseo de un día de lluvia De un beso de agua ensalada, un misterio solo son de una noche fregada Te amo de veras, te amo de oscuro, te amo, te amo de veras Y tú te enamoras lentamente Sin pensar que nada duraría eternamente Por mí yo te amaría para siempre Pero fue el de él, si no quiero, lo quiso diferente Para Dios yo te amo, pequeño gran amor Solo pequeño gran amor Nada más que eso, nada más Olvídate de ese nuestro pequeño gran amor Ahora que no sé qué decirte Ahora que yo no sé cómo dejarte Olvídate de nuestro pequeño gran amor El suceso, el suceso, el suceso, el suceso Olvídate de ese nuestro pequeño gran amor Ahora que no sé qué decirte Ahora que yo no sé cómo dejarte Ahora que yo no sé cómo dejarte Señor, buenas noches para todos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aguante la Chaya, aguante la Rioja Para la gente de Canal 13 que está transmitiendo Desde el primer día está transmitiendo en vivo Así que para toda la gente de Canal 13 Gustavo Luna, Maxi Mosca Y a todo el equipo que está trabajando Felicitaciones para todos ellos Para toda la gente que vino La gente de Nacate La gente del Sur La gente de Comodoro La gente de Valargo, Neuquén Papá Centenario Aguante el Sur De gente de Tucumán, de Salta De todo el lugar del país Está esta noche para bailar Para pasar la Chaya Otra de la voz en el suceso Canta Gustavo Canta Gustavo para que siga el suceso en vivo Sigue la noche de la Chaya Suena el suceso Buenas noches Te juro que es verte la cara Y mi alma se siente Y sacas al sol las pestañas Y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo Y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca De todas las fuentes ¡Arriba, arriba, arriba! Eres el vencible del nido De mis corriones Y hueles a hierba Y me sabes a tinta y bolones Eres el rayo de mayo Mis letras, tus cremas Cantando en el coche Cuando juntamos las sillas Haciendo es lo que parece A veces parece que te hagas Cha-cha ¡Gracias! 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 ¡Viva el Radio Ciudad! ¡Hola Rocío! ¡Para toda la gente de Chilecito! ¿Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres? Y siento que la madrugada nos hizo más fuertes Luego la charla tranquila entre gotas, las vigas hicieron su parte Luego se juntan las sillas, las voces se duermen Y siento unas lágrimas caen pero no tienen nombre Y creo que a tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad, no renunciar a entregarte más Tu a mi me gustas tan como eres, si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos para ti, llegamos hasta el final ¡Viva el Radio Ciudad! 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 Es una pena que no seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Por esa indioca que te trata como una cualquiera No sé que a tu día da falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida es real Y te va a moler Ya te va a moler, ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le chide y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene ahora Y te va a moler Como me está volviendo ahora que me dejaste Y te va a moler, ya verás lo que te va a moler Y te va a moler, ya verás lo que te toca Y te va a moler, ya verás lo que te toca Y te va a moler, ya verás lo que te toca Ya verás lo que te toca Y te va a moler, ya verás lo que te toca ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Más que Dios quiere! ¡Chao!